Por su parte, el Instituto para Varones Aqueche no fue la excepción. Allí también las fuerzas de seguridad resguardaron los alrededores, evitando así que ingresaran más alumnos a ocupar las instalaciones. Pero los que permanecen adentro se quejan de que no les permiten el ingreso por parte de sus padres o de compañeros de alimentos y de ropa. El Instituto Aqueche también estaba resguardado por las fuerzas de seguridad, quienes estaban listos para actuar. Una alumna mostraba cómo supuestamente había sido golpeada por los policías cuando pretendía entrar al instituto. Los estudiantes pedían a los policías que los dejaran entrar para llevarles comida a los que tenían tomado el edificio. Somos estudiantes, no les estamos exiliando nuestros derechos, somos delincuentes. ¿Por qué les pasemos comida? La comida no está negada para nadie. Es un derecho inherente. ¿Por qué a ellos no nos han traído a sus padres? Ellos pueden salir, ellos pueden estar encerrados por su propia voluntad. Por su propia voluntad están encerrados. Pero tampoco es para que les estén llegando la comida. ¿Por qué tienen que ver eso con esta situación? Es un desabro ajeno totalmente. Estamos hablando de estudiantes, adolescentes, no de delincuentes. En la cárcel les pagan comida, no les digo que les van a pagar estudiantes. Ellos no hacen nada. Ellos no tengan pagar encomienda. ¡Gracias!